¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Esto es Todo y Más Net y yo soy Tormento. Bueno, en este vídeo os vamos a intentar explicar un poco cómo podéis alargar la vida de vuestras consolas con un buen mantenimiento, con algunos consejos, ¿vale? Ya que he visto que mucha gente pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi consola dure más? Tengo miedo de que se caliente, tengo miedo de que pase esto, tengo miedo de que pase aquello Hasta ahora, a los últimos 20-25 años, este problema no existía. Pero claro, según ha ido evolucionando el tema, las consolas son cada vez más potentes, necesitan más energía, generan más calentamiento y claro, aunque parece que de momento el tema del calentamiento se ha solucionado, ya que las consolas parece que se están dando más cuenta no como los primeros modelos de según qué versiones. El tema está... que no se sabe lo que va a pasar, no se sabe si la próxima generación va a ser este problema no se sabe si aún las consolas que hay ahora podrían llegar a desatar este problema por lo cual os vamos a dar unos consejos para que podáis más o menos estar al loro sobre el tema, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la colocación ¿Dónde colocamos la consola? Hay varios factores que influyen a dónde se va a colocar la consola Lo primero es que se recomienda que el sitio no sea un sitio muy alto ¿Por qué? El calor tiende a subir por lo cual en una casa los sitios que están un poco más altos suelen ser más calurosos que... estoy hablando ahora de unas fracciones de grado pero que si sumamos una cosa y otra y otra y otra y otra pueden subir bastante la temperatura interna de la videoconsola o del ordenador o de lo que sea por lo cual se recomienda siempre que no sea muy alto como a medio metro, un metro máximo de altura, más o menos es lo más recomendado Vale Alejarlo de fuentes de calor Todo lo que sean otros DVDs o si las televisores son muy grandes y generan mucho calor Todo fuera Intentarlo tener alejado Si puede ser, alejado Vale Calefacciones Todo Yo he visto una consola apilada sobre 3 o 4 DVDs y sobre otra consola y que hay un calentamiento brutal No La consola es con su espacio Que eso es a lo que voy ahora Espacio alrededor La consola tiene que tener un espacio alrededor para que el aire caliente pueda circular y no esté muy cerrado Ya que... ¿Qué pasa? Que el problema es que si no hay mucho espacio alrededor el aire caliente no puede dispersarse Se queda en el lugar donde está la consola y la consola vuelve a coger más aire caliente y... Venimos a ver un efecto hibernadero que calentará mucho más el ámbito de la consola Eh... Truquitos Hay un truco que es bastante famoso que se recomienda si pones la consola digamos plana ¿Vale? Horizontalmente Y el truco es levantarla un poco y meterle unos tacos de un centímetro y poco bajo la consola ¿Qué pasa? Que la consola no está contactando directamente con el suelo sino que tiene por lo menos un centímetro o un centímetro y medio por el cual pasa aire y puede hacer un poco más de refrigeración Este consejo o este sistema se ha usado mucho y dicen que es bastante bueno Yo no lo he probado personalmente porque la mía ya está con bastantes para que no esté muy caliente pero... es bueno probarlo Realizar mantenimientos mínimos Un mantenimiento mínimo de la consola podría ser dependiendo del tipo de consola así que voy a hablar un poco generalmente Eh... quitarle periféricos que tenga conectados para limpiar un poco con un trapito quitarle un poco el polvo y todo ya que todo eso puede calentar la consola Intentar dejar la consola con lo mínimo lo mínimo sin desmontar Ya que ahora estamos hablando de... maneras para no... no quitar la garantía Digamos esto sería dentro de los dos primeros años Lo mínimo desmontando pero sin quitar la garantía Y limpiarlo un poco por todo Vale Una vez que la garantía se ha terminado Esto ya es más optativo y sobre todo si tienes una idea de cómo va el tema Se recomiendan limpiezas internas que puede ser quitar la carcasa no hace falta desmontar nada y quitar un poco con trapo con un pincel un poco lo que podría ser pasar un limpiacontactos dentro de la consola para evitar que... el polvo la pelusa que se pueda quedar dentro de la consola esté ahí sobre todo en los ventiladores ya que muchas veces lo que pasa es que poco a poco fragmentos de pelusillas se van quedando en los ventiladores y los ventiladores cada vez se taponan más y impiden que pueda salir bien el aire otro consejo es ese los ventiladores limpieza interna total si puedes elegir preferiblemente usar sistemas digitales o por USB habrá mucha gente que no entienda esto vale por ejemplo que queremos ver una película es preferible verla mediante USB que mediante el lector que queremos jugar a un juego si nuestra consola permite la instalación de ese juego parcial o total o sea del juego entero o de fragmentos siempre es mejor instalarla porque el lector es una de las piezas que más puede calentar una consola debido a que el rodamiento el motor que tiene para rodar el CD suele estar continuamente rodando en progresión no para que pasa que la cinética genera una gran cantidad de calor y lo mismo del USB es mejor verla por un USB y no tener que usar el lector ya que es calor que nos ahorramos así que estos dos consejos son primordiales a veces incluso pueden ser además de la colocación y el de donde esté la consola pueden ser de los más importantes no usar la consola para medios que no estén destinados vale con esto nos referimos a que por ejemplo si quieres escuchar un poco de música es mejor que la escuches por un por la TTT o por un ordenador si lo tienes que conectar la consola solamente para cosas para los que puedes usar otros elementos por ejemplo si alquilas un DVD y tienes un DVD es mejor que mires la película por el DVD si no tienes un DVD y usas como yo la consola para todo entonces es normal que la uses pero si puedes intentar limitar el uso de la consola para ciertas cosas es mucho más recomendable que usarla para todo para lo cual ya tienes otro elemento que puedes usar y hacer que tu consola dure más ya que un DVD es mucho más difícil que se averíe que una consola bueno este es otro de los consejos dejar descansar la consola tras ciertas horas generalmente las consolas pueden estar muchas horas encendidas bueno una consola no tiene límite de horas pero lógicamente solo la encendemos cuando la necesitamos se recomienda al llegar a cierto número de horas bien sea por la consola o bien sea por el usuario dar un descanso a lo mejor dejarla 15 minutos que se enfríe apagarla lógicamente o incluso si no quieres apagarla siempre es mejor dejarla en suspensión ya que en suspensión al cabo de unos minutos se pone en modo suspensión y el nivel de calor baja el juego deja de rodar los ventiladores debilitan se paran un poco ya me entendéis y así siempre le das un poco más de tiempo para que descanse es como una persona que suele descansar tanto tiempo en tantas horas bueno ir a buenos servicios con una buena calidad con esto os quiero decir hay mucha gente hay muchos servicios de reparación de consolas una vez que ya no podéis asistir al SAT tendréis que ir a otro servicio intentar buscar un buen servicio un servicio que os ofrezca cierta garantía no vayáis a alguien que os cobre 30 euros por una reparación que no sepáis como lo va a dejar cuando hay un profesional que por 50 euros sabes que te da una garantía que te la va a dejar bien ya que mucha gente por ahorrarse 20 euros ha acabado incluso comprando una consola nueva porque le habían destrozado esa consola no hay que fiarse de cualquier persona bueno vale un elemento básico que pasa en muchas consolas sobre todo en la Wii es una consola que mucha gente no lo sabe pero tiene un sistema de conexión permanente en el sentido de que la consola esté siempre encendida si os habéis fijado la Wii el botón de encendido tiene varios colores el rojo el naranja y el verde el verde cuando está encendido el rojo cuando está completamente apagado y el naranja cuando está medio en posición de descanso ¿qué pasa? en posición de descanso la consola sigue consumiendo y sigue funcionando aunque no lo parezca el posición de descanso lo que hace es que el micro procesador sigue funcionando a una pequeña potencia pero los ventiladores no funcionan eso significa que el calor no se disipa ¿qué pasa? que como es un sistema de calor bastante bajo es una fluidez de calor muy poco progresiva no suele pasar nada pero siempre es mejor evitarlo y con esto no me refiero solo al sistema que tiene la Wii sino a todas las consolas si no vas a usar una consola si vas a hacer dos minutos no pasa nada pero si sabes que tienes que ir a algún sitio no dejes una consola en modo standby no dejes una consola encendida si va a estar una hora sin utilizarla porque eso va a ser calor que le va a generar a la consola y es una tontería que por tontería por cosas así la consola acabe fastidiándose por no usarla que pasa muchas veces y en muchos casos bueno este último punto llegamos a los refrigeradores externos los refrigeradores externos son sistemas que se conectan a la propia consola y generalmente dicen que aumentan la potencia de lo que serían los la disipación con estos temas hay mucha controversia unos dicen que si que funciona otros dicen que no por lo cual yo no os quiero decir que si o que no yo lo que os digo es que si seguís al pie de la letra las indicaciones que os he dado hasta este momento no deberíais de tener ningún problema ya que con esas indicaciones más que de sobra tendría que ser capaz la consola de funcionar perfectamente y no tener ningún tipo de problema también pensar que en momentos como las estaciones verano otoño invierno el calor que genera es diferente bueno el calor que genera no sino el calor que hay a su alrededor por el tiempo las lluvias el calor el frío harán que la consola pues pueda pasar más o menos penurias ahora ya luego hay segundas recomendaciones que es por ejemplo estás en verano y puedes jugar hay algo que refresca un poco el ambiente va a ser mejor que tener la consola que estando en tu casa a 40 grados y encima la consola encendida ahí ya dependerá de cada persona con esto pero ya como ya os he dicho con estos consejos vais a poder alargar bastante la vida de la consola si tenéis dudas o preguntas no tenéis más que responder en los comentarios no va a haber yo responder encantado a lo que me queréis preguntar como os he dicho esto funciona tanto como para consolas como para ordenador a lo mejor no todos funcionan para lo mismo pero más o menos sea para una consola o para otra o para un ordenador todo os sirve y espero que este video os haya gustado espero que os sirva a todos para aumentar la vida de vuestras consolas pasadas presentes o futuras y bueno si os ha gustado like favoritos suscribíos y hasta otra esto ha sido todo en todo y más net y 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